Cuando cantan las aves del campo y el viento entona su canción Me pregunto por qué el ser humano no le gusta cantarle al Señor Si yo sé que está Dios en los cielos y en la cruz dio su vida por mí Se merece la honra y la gloria y es por eso que yo le canto así Qué hermoso es ser su hijo, compañero y fiel amigo Y dejar que por los siglos vivas dentro, muy dentro de mí Cantarte melodías todas llenas de alegría y decirte santo, santo que eres mi Dios Canto, a veces triste pero canto Cierro mis ojos y te alado con toda el alma y el corazón Yo siento que la tristeza va escapando y tu presencia va reinando Y solamente quedas tú, mi Dios Cuando escucho las olas del mar y el sonido que emiten las aguas Solo puedo decir que es verdad, bellas te obedecen o te alaban Y no puedo dejar de pensar en las cosas bellas que me has dado Y es por eso que vuelvo a cantar la canción que tú me has regalado Qué hermoso es ser su hijo, compañero y fiel amigo Y dejar que por los siglos vivas dentro, muy dentro de mí Cantarte melodías todas llenas de alegría y decirte santo, santo que eres mi Dios Canto, a veces triste pero canto Canto, cierro mis ojos y te alado con toda el alma y el corazón Yo siento que la tristeza va escapando y tu presencia va reinando Y solamente quedas tú, mi Dios Y solamente quedas tú, mi Dios